La derecha brutísima y achoradísima del Perú ha celebrado el triunfo de Javier Milei en Argentina. Ha salido ahí a expresar su euforia, la gente que representa lo más reaccionario aquí en Lima. Ahora, festejando el asunto, miren pues, miren el ejemplo argentino, Javier Milei. Bueno, vamos a ver, el plan de Milei, si llegara a ser presidente, es primero, dolarizar al estilo Ecuador. Y además pone como ejemplo, Ecuador es un gran ejemplo, a Ecuador le va muy bien, lo cual no es cierto, pero él lo dice, le va muy bien con el dólar. Tenemos que dolarizar, más sudaca imposible. Segundo, cerrar el Banco Central, dice, cerrar el Banco Central, no quiere Banco Central. Está a favor de que los argentinos puedan comprar armas libremente para combatir la inseguridad. Un balazo limpio, listo. Legalizar la venta de órganos, listo, Milei, lo quiere. ¿Cómo? ¿Qué dice que hay gente esperando órganos? No, no. Vamos a resolver ese problema con los mecanismos de mercado. O sea, si eres pobre, vendes un riñón. El señor Milei ha dicho, en mi gobierno no va a haber marxismo cultural y no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. Si de mí dependiera, cerraría el Ministerio de la Mujer. Ya está. ¿Qué te parece? Ese es el hombre que va a salvar a Argentina. Una mezcla de Bolsonaro con Porqui, metido con no sé qué mezcla siniestra, es el hombre que va a salvar a Argentina. Según la derecha bruta y achorada del Perú, es que este es más bruto y achorado que todos. Ojalá que gane. Ojalá que gane. Porque va a ser un experimento social extraordinario, suculento. Escucha el podcast, es César Gil de Beto.